Bien, arrancamos este singular recuento con una imagen que nos encontramos por casualidad. Les voy a ser sincero, esto no lo veía venir. Un partido entre Punta Arenas y La Liga en el año 89 anotaba Gilberto Roden para La Liga. Los manudos celebraban en Elito Pérez donde tenían mucho tiempo de no ganar, aquel día ganaron 0 a 2. Pero mientras Roden marcaba este gol en la cancha había un invitado sorpresa, un invitado especial que ni la afición porteña ni liguista esperaban en el terreno de juego. Ahí tenemos a ese simpático amiguito que se estaba divirtiendo en el césped del estadio Elito Pérez. Imaginamos que con un calor asfixiante el partido continuó con normalidad, pero él continuó también haciendo más adelante travesuras en el campo de juego. Ahora estamos con una que la hemos visto en otras bibliotecas, pero que siempre es singular. Un momento tal vez no muy bonito que pasó del ex técnico de La Liga y de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, cuando le tocó cobrar un penal con un guardameta improvisado. Guillermo Guardia se tuvo que poner los guantes ante la expulsión de Miguel Segura en ese penal que señaló Ramón Luis Méndez. Y bueno, el resto de la historia se cuenta sola en estas imágenes. Ya Turrialba no tenía cambios, así que su goleador Guillermo Guardia se puso el suéter de portero. Óscar Ramírez no podía fallar, bueno sí falló, pero mejor quedémonos con Guillermo Guardia que fue el héroe aquella vez en el estadio Rafael Ángel Camacho. Otra situación insólita que pasó en nuestras canchas. Este partido posiblemente poco lo recuerdan, pero tiene una historia particular. Se enfrentaban en la segunda ronda del torneo 92-93 Turrialba y Herediano. Turrialba ganó 2-0. Aquí las imágenes tal vez no nos muestran la parte más singular de la historia, pero se las voy a contar. Juan Luis Hernández Fuertes, como una medida de protesta, inició el partido con 10 jugadores. Así es, con 10 jugadores, según lo confirma incluso la nota del Diario de la República de aquellos días. Incluyó al jugador 11 al terreno de juego algunos minutos después, pero empezó solo con 10 jugadores en aquella oportunidad como una protesta. Bueno, este gol lo hemos visto un millón de veces. En la final de la temporada del 91, la Liga quedó campeón en Tibás, pero después de haber visto tantas veces este gol, descubrimos un elemento bastante singular que entra bien en este registro. Atención al policía, al fondo. Ahí Ronald González sufría el gol de Austin Berry que le daba el título a la Liga, pero hay un oficial de la Fuerza Pública, tal vez usted ya se dio cuenta hace mucho tiempo, que no ocultó su corazón rojinegro y vaya que celebró el gol. Ahí va Berry, se lleva la marca de Max Sánchez de una jugada muy recordada. Atención al oficial. Gracias. 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 ¿Qué se han presentado en nuestro fútbol, pero al mismo tiempo insólitos? Por ejemplo, el famoso gol del perrito. Año 99, temporada 99-2000, la Liga en el Carlos Alvarado, si ganaba por puntos y ya era el campeón de la apertura, ganador de la fase de apertura, Wilmer López marcaba el gol, pero no solo en Punta Arenas, también en Santa Bárbara ingresó un perrito. Y lo más increíble de todo es que justo en una jugada que terminó como gol, que se tuvo que invalidar por invasión de un cuerpo extraño en el terreno de juego, no lo podían creer los manudos, no lo podía creer el profesor Fariña, pero para hacer la historia más singular, se reanudó el balón, todo el mundo estaba sorprendido y el propio Wilmer marcó el gol, que ya le daba el triunfo a la Liga y por ende el objetivo de aquella tarde, que era ganar el apertura. La Liga salió campeón ese año. En Santa Bárbara ganó esa fase y en Santa Bárbara se escribió la historia siempre recordada y siempre simpática del gol del perrito. Simpática porque al final la Liga igual lo ganó. Imagínese lo que hubiese sucedido si por ese gol anulado el desenlace hubiese sido. Famoso, se hizo el perrito sin lugar a dudas y más de dos décadas después siempre se recuerda. Pero no solo el mejor amigo del hombre ingresado del campo. Se han presentado algunos ataques de avispas en el fútbol nacional, pero este es el más recordado. En el estadio Allen Riñón y de Grecia se enfrentaban Carmelita y Osa en el año 2002. Dejemos que las imágenes hablen. Por suerte no sucedió nada. Por suerte se tomaron las medidas de seguridad y hasta con humor. Pero realmente es simpático recordar aquel incidente donde figuras del fútbol nacional como Juan Luis Hernández, Juan Carlos Arguedas. Este número 10, Julio Víquez, jugador de Osa en aquel momento, ahí le colaboró a Línea. Un momento realmente singular. Línea. 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 para controlar el problema pero eso no solo sucedió en ese partido de campeonato nacional sino había sucedido también en un juego de la cele ante el AS Roma, un amistoso en el estadio nacional en el año 88 es decir 14 años antes de lo que sucedió en el Allen Riñón y aquí Gabelo Conejofer que alertó al arquero esa vez pudo haber sido más peligroso porque el estadio estaba prácticamente lleno, habían unas 25 mil personas los jugadores tomaron las medidas del caso el capitán Roger Flores que no se la jugó y finalmente por suerte en esa oportunidad por razones que no les puedo explicar porque no es mi área las avispas como dato curioso, con imagen curiosa van a buscar el calor de una de las cámaras de televisión de Teletica y ya van a ver la impresionante imagen de lo que sucedió en el viejo estadio nacional que tantas historias singulares les pudo haber acumulado pero esa vez acumuló una realmente especial el ataque de las avispas en la sabana la afición la afición mantuvo la calma al parecer no llegó hasta los sectores de gradería de sol y ya van a ver la impresionante imagen de la cámara que refleja que eran muchas las que querían ver el partido y al final se quedaron por ahí con la pista atlética y no hubo nada que lamentar simplemente otra anécdota impresionante bueno aquí quien juega contra quien esto sucedió en el año 1998 Limón ante Cartaginés vaya usted a saber los árbitros por qué permitieron esto los dos equipos jugaron de blanco posiblemente Limón era el visitante y no andaba a la segunda indumentaria Cartaginés también jugaba de blanco no sabemos cómo hizo Daniel Quirós el narrador en aquel momento para llevar las incidencias de aquel partido porque se veía lo mismo para los dos lados ahí se anotaba Bernal Meulins para Cartaginés luego Limón lo empataría esto fue algo realmente insólito y sucedió en el fútbol nacional hubo un encuentro en el fello mesa entre brumosos y caribeños en el segundo tiempo Cartaginés que era el equipo casa que creo que lo más lógico era desde un principio que jugara de azul que siempre ha sido su uniforme estelar y ahí vemos que Cartaginés se cambió de uniforme al rato estaban encerrados la verdad esa respuesta no la tengo pero realmente ingresaba en este registro esa situación bueno esto también la han visto muchas veces pero obviamente que se sale de lo normal año 2003 la famosa noche en que Cartaginés se quedó sin jugadores para enfrentar a la liga y que Henry Bejarano terminó en el piso lo ganaba Cartaginés 1 a 0 expulsan a Paulo Salazar por esa falta sobre Steven Brice y el resto de la historia es que Bejarano expulsó a Mayers expulsó a Sandro Alfaro fue a la lona también había echado al hondureño Arnold Cruz y Cartaginés intentó un ratito jugar con 8 pero no pudo bravísimo estaba Guima que era el técnico brumoso en aquel momento la liga marcó un gol ya en un partido sin sentido y después vino la última expulsión que fue de Rodolfo Arnaez para que Cartaginés se retirara del campo y no recibiera más goles en una mancha que le quedó al Cartaginés en su historial y en ese campeonato en el cual luego los brumosos por poco y descienden ¡Gracias! siempre se recuerda a Bejarano esa noche porque para algunos a pesar de lo malcriados que se pusieron los jugadores brumosos pues muchos consideran que al árbitro le faltó tacto y Sandro Alfaro que lo envió a la lona lo vemos una vez más Sandro que por cierto acababa de dejar de ser jugador de la liga y había pasado el Cartaginés y bueno esto es más reciente las generaciones más jóvenes lo recuerdan mejor esto fue en el 2011 el famoso combate entre McDonnell y la Flecha Barbosa después del cuarto gol herediano de aquella noche en que herediano le pasó por encima 4-0 a la liga la Flecha y McDonnell Porfirio López Elías Palma golpes iban y venían y después de esto la liga se va a quedar con 8 herediano se quedó con 10 ya ganaba 4-0 y después la página de Elías Palma que se reportó lesionado y esto pues indignó a la afición herediano algún sector de liguismo que sentía que la liga tenía que terminar ese partido aunque recibiera más goles la famosa historia del abandono que los heredianos sacan en cara a la liga que pues se defiende argumentando que ese año y pese a esa noche fatídica y penosa la liga salió campeón en el propio Rosabal Cordero meses después dos meses después para ser exactos todo esto pasó en Costa Rica en nuestros terrenos de juego de nuestro fútbol al cual queremos tanto pero que también nos ha dado algunos pasajes para recordar pero recordar de una manera diferente en algunos casos de manera jocosa en otros casos con algo de pena pero que son situaciones propias de El Balompié lo que pasa es que entre Alajuelense y Herediano este tipo de situaciones no fueron exclusivas de esa noche en el Rosabal Cordero allá en el año 2011 casi 10 años después del momento en que elaboramos este esta biblioteca especial porque un año después disputaban otro pasaje que terminó mal que terminó en golpes que terminó en bochorno pero esa vez el escenario sería el Estadio Nacional de la Sabana por la Supercopa que fue otro otro de esos registros fugaces de nuestro fútbol de algo que se se propuso y luego no no se continuó realizando mientras vemos otro ángulo del gol que desembocó el encontronazo entre McDonnell y la flecha Porfirio López y todo lo que sucedió después decíamos la Supercopa enfrentaba al campeón de invierno que era la liga de este torneo y Herediano del verano 2012 cuando Herediano volvió a ser campeón después de 19 años y en el Nacional también se salió todo de control en otro pasaje más penoso que simpático la liga lo ganaba 2-0 y en el Nacional por causas que ya ni vale la pena recordar otra vez golpes con Odir Yaques que ya estaba veterano pero demostró que todavía tenía con que defenderse Odir fue el gran protagonista por lo menos el que más se recuerda de esta otra gresca en el Estadio Nacional entre Manudos y Florences capítulos para recordar de manera jocosa otros de manera queda un poquito de pena otros de manera singular pero todo esto amigos pasó en el fútbol de Costa Rica solo en Costa Rica como bautizamos esta biblioteca donde no avalamos los golpes en la cancha pero no podíamos tampoco dejar de recordarlos en este trabajo especial en el fútbol de Costa Rica con el fútbol de Costa Rica con el fútbol Gracias.